Debido a que continúa el periodo de veda de langosta del Caribe, los pescadores se han dedicado a la pesca de pepino de mar ante la poca especie. Estos se ven obligados a adentrarse en mar adentro y muchos de ellos sufren algunas afectaciones o pierden la vida. El problema es que en la plataforma nicaragüense relativamente hay poca especie. Entonces eso lo obligan a ir más adentro, más adentro, a profundidad de 100 metros para... 100 pies, perdón, 100 pies para... y más. Entonces hay afectaciones a la vida de los buzos, ¿verdad? Ya salen afectados sus extremidades inferiores, que quedan paralíticos o desaparecen en el mar o mueren, pues, producto de las afectaciones que sufren. Entonces, pero siempre ellos alegan que son... que por necesidad están obligados a ir, pero es triste ver que los jóvenes se mueren, ¿verdad? Dejan huérfanos y dejan viudas. Rivera agregó que hay otra opción de sobrevivir, como es la agricultura, pero que muy poco se practica en esas localidades. Ese es un tema que no se aprovecha para nada, más bien la gente se conviene, viene concentrando más en las actividades pesqueras, porque eso es más rápido, ingresa más ingresos y... Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 12, Darlen Tellez.